El estado de salud de Julio Iglesias es un tema que ha preocupado al equipo de espejo público debido a las diferentes rumores sobre sus condiciones. A sus 78 años, el cantante ha perdido bastante movilidad y se ha deteriorado físicamente con respecto a años entre horas. El también interpreté José Luis Rodríguez, más conocido como El Puma, ha visitado al que fue representante de España durante Eurovision 1970 en su casa de Miami y ha descubierto el estado en el que se encuentre. Jorge Riol, un periodista argentino de la C5N, ha contado todo lo que el artista me ha desvelado sobre esa visita, cuando llegaron, Julio Iglesias no estaba sentado en un estilo normal, estaba en un estilo de ruedas, confirmo. O sea, tiempo que el que fue agonador del Festival de Benidorm no se deja ver en público. Esto se podría deber a los problemas de movilidad que, aunque siempre lo han acompañado, se podría haber agravado desde las últimas semanas de junio de 2022. O sea, el que no es todo, pues el cantante le adelanto al periodista que Iglesias tiene un problema de memoria. La mención de Julio Iglesias cuando el artista acudió acompañado de su mujer a la mención del compositor, se quedaron asombrados con el hogar en el que recidia, es como la de Scarface, Vistas El Mar, Yates. Impresionante, aseguraba. Asimismo, distaco el hecho de que había mujeres haciendo topless en la piscina, acto que el de la vida sigue igual justifico explicando que, a mi edad, los únicos polversos que yo me echo son los que me pongo debajo del brazo y cuando me baño, pero nadie me va a sacar el placer visual, declaración que su amigo comparte con el comunicador. Gracias por ver el video.